Música Mi nombre es Fernando Álvarez Cozzi, yo soy artista plástico y también soy funcionario del Museo Nacional de Artes Visuales en el área audiovisual. Música Mi conexión con la Alianza Francesa parte desde el año 1975 cuando hice una muestra en la calle Soriano, cuando la Alianza estaba en Soriano, una muestra colectiva con Álvaro Armesto, con Yamandú Canosa y que tenía una ambientación sonora hecha por Carlos Pellegrino que precisamente recién llegaba de Francia que hizo una ambientación sonora con objetos que la gente al pisar generaba sonidos mientras miraba la obra. Eso fue en el 75, después en los años 76, 77, yo participaba con un grupo de danza contemporánea y se armaron ahí varios festivales de danza contemporánea con los grupos independientes. Inclusive recuerdo también como espectador los conciertos de música nueva, las obras de teatro de Charminara y especialmente hicimos la primera muestra de videoarte en un salón de clase, en un monitor que era un televisor mío que yo tenía que era en NTSC porque en ese momento todos los equipos que conseguíamos para grabar en Montevideo eran en ese pase, en el pase norteamericano. Sí, claro, la alianza tuvo mucha importancia, sobre todo en los años de dictadura, pero también porque todas las alianzas culturales extranjeras apadrinaron mucho el arte contemporáneo uruguayo que estaba un poco dificultado de expresarse en la época de dictadura. Pero además yo recuerdo que a través de la, no de la alianza, pero sí de la embajada francesa, a través de la recordada Federica Meglio, presentamos videos, secciones uruguayas de video en el Festival Franco-Latinoamericano de Videoarte que se hizo en cuatro oportunidades creo y eso fue importante para los videoartistas uruguayos participar en esos festivales. El futuro no promete cosas muy entusiasmantes, pero yo creo que manteniendo la actividad que tiene ahora y posibilitando que no recorten mucho su presencia en el país y que pueda seguir facilitando que los artistas uruguayos puedan intercambiar con los franceses. Tres palabras preferidas en francés. Liberté, igualité y fraternité.